lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 22 de diciembre primera epístola de juan capítulo 3 hijos de dios mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido hijitos nadie os engañe el que hace justicia es justo como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de dios no practica el pecado porque la simiente de dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de dios en esto se manifiestan los hijos de dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de dios porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida el que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como muera el amor de dios en él hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es dios y él sabe todas las cosas amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su hijo jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado y el que guarda sus mandamientos permanece en dios y dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado primera epístola de juan capítulo 4 el espíritu de dios y el espíritu del anticristo amados no creáis a todo espíritu sino probado los espíritus y son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de dios todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de dios y todo espíritu que no confiesa que jesucristo ha venido en carne no es de dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo hijitos vosotros sois de dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de dios el que conoce a dios nos oye el que no es de dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error dios es amor amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a dios el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor en esto se mostró el amor de dios para con nosotros en que dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no es que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados amados si dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros nadie ha visto jamás a dios si nos amamos unos a otros dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el padre ha enviado al hijo el salvador del mundo todo aquel que confiese que jesús es el hijo de dios dios permanece en él y él en dios y nosotros hemos conocido y creído el amor que dios tiene para con nosotros dios es amor y el que permanece en amor permanece en dios y dios en él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor nosotros le amamos a él porque él nos amó primero si alguno dice yo amo a dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a dios ame también a su hermano primera epístola de san juan capítulo 5 la fe que vence al mundo todo aquel que cree que jesús es el cristo es nacido de dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él en esto conocemos que amamos a los hijos de dios cuando amamos a dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor a dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe quien es el que vence al mundo sino el que cree que jesús es el hijo de dios el testimonio del espíritu este es jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de dios porque este es el testimonio con que dios ha testificado acerca de su hijo el que cree en el hijo de dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que dios ha dado acerca de su hijo y este es el testimonio que dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida el conocimiento de la vida eterna estas cosas o escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del hijo de dios y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida toda injusticia es pecado pero hay pecado no de muerte sabemos que todo aquel que ha nacido de dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por dios le guarda y el maligno no le toca sabemos que somos de dios y el mundo entero está bajo el maligno pero sabemos que el hijo de dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo jesucristo este es el verdadero dios y la vida eterna hijitos guardaos de los ídolos amén y